Después de su discurso se le perdió la pista al expresidente de la Generalitat. En ese momento los Mossos de Escuadra activaron la Operación Jaula, un operativo especial desplegado en todas las salidas de la ciudad para localizar un vehículo en el que se sospechaba que habría huido Carles Puigdemont. Tres horas y media después se desactivaba sin noticias y con la detención de un agente acusado de ayudar al expresidente a huir. A esta hora, con el operativo de nuevo en marcha, se plantean diferentes escenarios. En el momento que se haya detenido, se le tiene que llevar ante el juez de guardia más cercano. Ese juez se pondrá en contacto con el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo ordenará que se le lleve ante el juez Llarena en Madrid. Eso podría pasar mañana o el sábado, si todo va bien. En ese momento se activarían dos posibilidades, la prisión preventiva o la espera al juicio en libertad con medidas cautelares. Para que el juez Llarena dicte la prisión provisional, debe solicitarlo la fiscalía o la acusación particular, en este caso Vox. Y después hace falta que se den tres circunstancias o que Puigdemont pueda romper pruebas, que pueda volver a cometer el delito, que tampoco parece, o que haya riesgo de fuga. En este caso parece que hay un riesgo de fuga evidente. Si Puigdemont vuelve a salir de España, la única forma de detenerlo sería con una orden internacional de búsqueda que hasta el momento el juez Llarena no había activado. Si finalmente es detenido, la defensa podrá solicitar una vea escorpus para comparecer inmediatamente ante un juez. Y si esta medida es rechazada, podrá solicitar un recurso ante el Tribunal Constitucional para que se pronuncie de forma urgente sobre la posible aplicación de la ley de amnistía.